y ya abren las compuertas y están en carrera historiadora a la delantera en los primeros 100 metros despega un cuerpo la monarquía para el segundo lugar a sólo el pescuezo winning crown tay y no soy la chacha adelantan a la parte de afuera cuando se acercan al poste de los 800 historiadora por el pescuezo winning crown tay al segundo a un cuerpo no soy la chacha en el tercero a dos para el cuarto lugar la monarquía que despega un cuerpo sobre encontrada historiadora en los 500 finales se despide al frente con 5 o 6 cuerpos para el segundo winning crown tay a 4 no soy la chacha encontrada y la monarquía lucha en el tercer lugar entrando en la recta final historiadora con 12 cuerpos de ventaja aquí en los 200 finales historiadora en los 100 finales tiene no menos de 14 cuerpos la pone a caminar casi el cinete aquí en los últimos metros aún así ha ganado por algunos 12 cuerpos el segundo de winning crown tay no soy la chacha al tercero cuarta aquí al final ruletera luego encontrada la monarquía y última loma del tamarindo bien un plan que me encanta el segundo a uno de los 1 metros que me vaya a pasar en el segundo piso y se queda sin precio en el segundo piso pero la monarquía y otra pareja y otra con un gran un gran de milagro y otra con un ataque a las manos de las manos en el segundo piso